suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con algo muy importante y es lo más destacado la rueda de prensa que acaba de dar xavi previo al partido de mañana que tenemos en champions contra Shakhtar vamos a por ello buena tarda buena tarda cuánto de importante sería el hecho de poder ya puntuar y clasificarse matemáticamente para los octavos de final si es por el hecho ya de estar clasificado de no de tener estos dos últimos partidos que no tenga tanta fijación tanta importancia digamos en cuanto a conseguir los puntos o también en poder dosificar al equipo en esos dos partidos que quedarían y ya estando clasificados bueno yo creo en las dos cosas no creo que es importante primero que hemos hecho los deberes en esta en esta competición esta temporada no llevamos 9 de 9 que es un bagaje muy bueno diría ideal y pero que mañana tenemos que confirmar esto no la clasificación es el primer objetivo para octavos ya lo dije cuando empezamos esta competición y mañana es una oportunidad y no se puede dejar escapar hay que hacer tres puntos y conseguir la clasificación no tenemos una oportunidad fantástica de materializarlo mañana y el segundo objetivo ya dije que era pasar como primeros del grupo vamos a ver de que somos capaces pero lo tenemos ahí lo tenemos en la mano así que mañana es una oportunidad muy buena hola has comentado en algunas ruedas de prensa que te gustaba mucho el nivel del equipo contra amberes contra betis partidos de mediados de septiembre me gustaría saber cuánto crees que le falta el equipo para recuperar ese nivel de juego del que tanto nos hablas en rueda de prensa gracias no y también me ha gustado mucho contra el eti bilbao contra sevilla y son partidos que hace que hace muy poquito no que hemos jugado evidentemente hay partidos que no no estás no hemos estado al nivel que se nos exige y somos así de somos así de autocríticos y hay que reconocerlo pero debemos recuperar ese nivel no debemos dominar el partido ya lo he dicho antes yo creo que va más allá del juego es la intensidad es la presión alta de recuperar la presión tras pérdida es nuestra identidad intentar imponer nuestra nuestra identidad para mí es la clave no y recuperar eso a partir de mañana es es esencial para tener buenas sensaciones y ganar los partidos dos años como entrenador llegaste a una temporada por comenzada tuviste que hacer muchos cambios crees que ahora ya tu proyecto se ha sentado es un proyecto a largo plazo que ya estamos viendo lo que tú de verdad crees o quizás todavía te queda recorrido para lograr esa excelencia que tú quieres o los objetivos que te marcas bueno yo en resumen diría que hemos ido cumpliendo los objetivos que nos nos habíamos marcado nosotros como como staff y que nos había marcado el club al final llegamos una temporada en la mitad de temporada muy difícil en cuanto a números clasificación yo creo que ahí salvamos la temporada en la segunda temporada creo que fue muy positiva en cuanto a resultados dos títulos y en muchos momentos al juego y pienso que estamos a mitad de camino pienso que hay que recuperar la excelencia en cuanto a juego y ahí y en eso estamos estamos trabajando que hemos hecho un muy buen trabajo siendo siendo en estos no sólo yo como entrenador todo el staff los futbolistas el club en general estamos a mitad de camino para para recuperar a un barça a un barça grande diría que es un resumen yo creo que me decían que era dos años pues creo que el resumen es positivo no puede ser de otra manera yo contento feliz del trabajo realizado pero pienso que estamos en la mitad del del camino al al éxito total que sería volver a recuperar un barça grande sobre todo en europa y seguir compitiendo en las competiciones locales que es que es lo que ya hacemos no hasta hasta día de hoy análisis que hizo del partido de la real sociedad con con su staff y también con los jugadores además de ello sabrá lo que se habrá hablado fuera del del vestuario en el entorno del club la prensa también a los aficionados que le parece que haya una crítica más exagerada de lo que usted cree que debería haber como 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 recibe usted que haya gente que no crea en este equipo que crea que se jugó muy mal y que le quite valor a marcar el el tanto de la victoria como se consiguió gracias no no yo pienso que esto es así en el barça siempre siempre va a pasar hay opiniones de todo tipo es el entorno que tenemos es así y lo que tenemos que hacer nosotros es analizar desde dentro lo que creemos que ha pasado y ser honesto con con el equipo y con los futbolistas que creo que es lo primero que intentó como como entrenador desde el primer día por lo tanto nosotros hemos hecho nuestro análisis que no estuvimos bien hicimos no hicimos un buen partido pero nos llevamos tres puntos vitales para seguir en la en la competición a mejorar está claro y ser autocríticos y aceptar la crítica porque es verdad que no no hicimos un buen partido es normal para tratar la batalla del país el otro día autor es en una entrevista decía que no lo veía pedir y disfrutar tú desde adentro como lo ves pedri bueno claro los últimos dos meses si estoy con autor es si yo tampoco he disfrutado viéndole lesionado claro es una es una realidad yo cuando disfruto es cuando tiene el balón en el otro día la media hora que entra y que todo todo se aclara cuando la tiene pedri pasan cosas todo lo mejora él es feliz jugando a fútbol y tratamos de que de que de prevenir este tipo de lesión para que pueda estar los máximos minutos posibles en el terreno de juego pedri con nosotros ha disfrutado una barbaridad ha hecho más goles que nunca lo hemos disfrutado pero claro esas lesiones no la han hecho disfrutar del fútbol esos creo que sea eso se refiere bueno por fin hemos visto un poco de autocrítica de xavi sigue insistiendo en que hemos jugado un partidazo monumental contra el madrid y eso que no hemos marcado ningún gol y ojo lo más interesante de esta rueda de prensa es el aviso de xavi de que estamos a mitad de camino ojo que si palmamos en champions ya he dicho y ya he avisado que estamos todavía a mitad de camino que necesito unos cinco años más el inter de milán el año pasado con peor equipo que nuestro nos ha echado ha llegado a la final y ha competido de tú a tú al manchester city la final de la champions y no he visto a inzaghi decir ojo que estamos todavía en la mitad estamos a la mitad ya vamos con el temazo principal partido muy importante manera de champions fuera de casa en hamburgo contra el Shakhtar como sabemos por desgracia no se puede jugar en ucrania por el tema de la guerra va a ser un partido muy difícil y va a ser muy importante mañana sacar los tres puntos para sellar definitivamente el pase a octavos y sobre todo como primeros de grupo que es más importante aún vamos con la más que probable alineación con bombazos incluidos terstegue de la portería yo cancelo volverá al lateral derecho ya ha reconocido hoy xavi la rueda de prensa que se equivocó al poderlo de extremo derecho pareja de centrales jules kundé acompañado por índigo martínez seguramente ronald araujo va a descansar mañana y alejandro valde estarán en el lateral izquierdo y el caigundo gan volverá a jugar de pivote como sabemos xavi pese a que haya pedido a orio romeo no confía en él y no le gusta así que el mundo gan tiene todas las papeletas mañana de volver a jugar de pivote eso sí libre en el centro del campo aquí viene el verdadero bombazo pedri tiene muchas papeletas mañana de jugar como titular contra el Shakhtar eso sí no va a jugar los 90 minutos seguramente jugará la primera parte y parte de la segunda pero ya lo sacará seguro en la segunda parte gaby estará también en el centro del campo que está en un estado de forma extraordinario rafinha volverá al extremo derecho farran torres otro bombazo mañana seguramente juao félix va a descansar ha bajado bastante su rendimiento y mañana xavi le va a dar descanso y como punta a la delantera va a volver el gran robert levanduski que como sabemos no está nada a gusto ni con el sistema de xavi ni como le va del barcelona últimamente pues bien pese a dar rotaciones sin lugar a dudas una pedazo de alineación que va a ser capaz mañana de ganar al Shakhtar en hamburgo esta ha sido la grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por el partido de mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos